Buenas tardes queridos amigos Quiero invitarles, porque estoy muy bien acompañado a que demos un saludo a Santa María la Antigua Digamos juntos Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Hermanos queridos La campaña arquidiocesana De la arquidiócesis de Panamá Y de toda la Iglesia Católica en este hermoso país Tiene un lema precioso en este año Iglesia eres tú ¿Qué significa reconocernos miembros de la Iglesia? ¿Y qué significa querer a la Iglesia? ¿Qué papel cumple realmente la Iglesia y la fe dentro de nuestra sociedad? Lo que quiero compartir con ustedes en esta oportunidad Es una reflexión en torno a esas preguntas Porque para algunas personas La fe es simplemente un asunto privado Personal Como el gusto que cada uno tiene Hay gente que es fanática del béisbol, por ejemplo O es fanática de la natación O es fanática del fútbol Y si se encuentra un fanático del fútbol Con un fanático del béisbol No tienen por qué pelear Tú tienes tu gusto Vas a tus reuniones Yo tengo mi gusto Y voy a mis reuniones Así es como sucede Cuando se trata simplemente De gustos personales Pero ahora nos hacemos una pregunta Cuando se piensa en la fe Y cuando se piensa en el lugar de la Iglesia Es simplemente una idea que uno tiene Y que uno lleva Solamente para consumo personal Como quien dice Tú eres ateo Tú tienes tu modo de divertirte De trabajar Yo soy cristiano Yo tengo otro modo diferente Hay otro que es musulmán Bueno, mientras cada uno vaya A sus reuniones Y cada uno respete al otro No hay problema Hay gente que piensa de esa manera Pero si nosotros abrimos Las páginas de la Escritura Nos encontramos con unas frases Sorprendentes Audaces De nuestro Señor Jesucristo Que hacen que nosotros Si somos seguidores de Cristo Empecemos a preguntarnos ¿Qué significa ser de Él? ¿Qué significa pertenecerle? Por ejemplo Jesús dice En el capítulo 28 Del Evangelio de Mateo Me ha sido dado Todo poder En el cielo Y en la tierra Esas frases O son las frases De un loco O son las frases De un tonto O son las frases Del Hijo de Dios Esas frases Esas frases Tienen una repercusión Tienen una implicación Muy fuerte No se puede decir Esa frase Y luego decir Bueno Da lo mismo Con Cristo Sin Cristo No puede ser lo mismo No puede ser lo mismo Una vez que Cristo Jesús Una vez que Cristo Jesús Dice eso Esta es una pregunta Muy interesante Que se hace Nuestro muy recordado Papa Benedicto En una obra Que muchos de ustedes Conocerán Que se llama Jesús de Nazaret Refiriéndose a las Pretensiones Del lenguaje De Cristo Dice el Papa Benedicto ¿Quién era Cristo? Sería que era Un impostor O era un tonto O era un loco O era un exagerado ¿Quién era Cristo? Esa pregunta Es importante Porque entonces Tenemos también Nosotros que cuestionarnos ¿Cuál es el lugar De nuestra fe Dentro de la sociedad? Eso tenemos que Preguntarnos ¿No? Ah, pero yo sé Que hay unas personas Que cuando se enfatiza Que Cristo es La verdad Y que Cristo Ha recibido Pleno poder En el cielo Y en la tierra Tal vez hay unas personas Que dicen Padrecito Cuidado con el terreno Que usted está pisando Tenga mucho cuidado Padre Porque por ese camino Es muy fácil Caer En la intolerancia Y usted entonces Va a creer Que tiene la única verdad Y entonces Usted va a querer Aplastar a los demás Entonces hay gente Que considera Que para que nosotros Seamos buenos ciudadanos Tenemos que ser Cristianos Químidos Cristianos Sin pretensiones De universalidad Cristianos Sin pretensiones De cumplir El mandato Que también Cristo nos dejó En el mismo capítulo Número 28 De San Mateo Porque ahí nos dijo Cristo Bueno primero A los apóstoles Luego a los sucesores De los apóstoles Que son Nuestros obispos Pero luego Ese mandato Se extiende a todos Que fue lo que dijo Cristo Vayan Y anuncien La buena noticia A todas las naciones Enseñándoles A guardar Lo que yo les he dicho Y bautizando En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Entonces Muchos cristianos Con buena voluntad Pero también Con una cabeza Pensante Que yo presumo Que es el caso aquí Porque Cristo No nos dijo Dejen de pensar Para que empiecen A creer Y Cristo Tampoco dijo Dejen de creer Para que empiecen A pensar Nosotros somos Creyentes Y somos pensantes Entonces Como personas Creyentes Y pensantes Nos empezamos A hacer Una pregunta Muy seria ¿Cómo se puede Cumplir Con el mandato De Jesucristo? ¿Cómo se puede Creer realmente Que Cristo Es el Señor En cielos Y tierra Y que Él Ha recibido Toda potestad Y que todo Lo humano Está llamado A comparecer Ante Cristo No es solamente Que cada hombre Y cada mujer Ha de comparecer Un día Ante Jesús Es que todo Lo humano Ha de comparecer Ante Cristo ¿Cómo se puede Creer eso Sin caer En el otro extremo? El otro extremo ¿Cuál es? El otro extremo Es decir Uno Como yo Pertenezco A Cristo Y como Cristo Es la Verdad Entonces Nadie Más Puede Hablar Y yo voy a Aplastar A todos Los demás Porque yo Si tengo La verdad Entonces Fíjate Que esta Reflexión Se mueve Entre dos Extremos Un extremo Yo lo llamo Cristianismo Acomplejado Es el cristiano Que considera Que es casi Un pecado Exponer Su fe Ofrecer Su fe Porque al fin Al cabo Cada quien Verá Que es lo que Hace Y como Lo hace Este es el Cristiano Acomplejado Es el cristiano Que no quiere Hacer presencia En la sociedad Es el cristiano Que relega La organización De la sociedad A otras Instancias Básicamente Las instancias Del mundo Civil El gobierno Verá Los jueces Verán Los diputados Los congresistas Los parlamentarios Verán Que es lo que Hacen Ese es el Cristiano Acomplejado Ese cristiano Acomplejado Tiene una historia Cuando ese Cristiano Acomplejado Está en la Universidad Cuando llega A la Universidad Y descubre Que sus compañeros Se burlan De la fe El cristiano Aprende Acomplejarse Aprende A encogerse Aprende A no decir Lo que es Ya le parece Difícil Decir Por ejemplo Voy a la Misa Voy a la Procesión Podemos Hacer tal Reunión Tal día Ese día No puedo Porque tengo Un compromiso Y le preguntan Sus amigos Pero que compromiso Vas a tener No Tengo un compromiso Familiar Y los amigos Le presionan Más Que es lo que Vas a hacer Y este Cristiano Acomplejado Tiene miedo De decir Es primer Viernes Voy a misa De primer Viernes El cristiano Acomplejado Tiene miedo De decir Voy a una Eucaristía Por los Enfermos El cristiano Acomplejado Tiene miedo De decir Voy a una Novena El cristiano Acomplejado Sonríe Con sonrisa Tonta Y se esconde Y deja La organización De la sociedad Deja La organización Del mundo A los poderes Civiles A los poderes Judiciales Y legislativos Y él Por su parte Convierte Su fe Como en una Especie De deporte Espiritual Un deporte Interno Completamente Parecido A lo que dijimos Al principio Sobre el Fútbol Y el Béisbol Bueno Yo soy cristiano Entonces yo voy A mis Reunioncitas Y yo me mantengo En mi grupito Y entre nosotros Creemos lo mismo Pero ese cristiano Acomplejado Definitivamente Está traicionando Lo que dijo Jesús Porque Jesús Nos quiere Testigos Nuestros obispos Nos dijeron En aparecida Cuando se reunieron En ese santuario En Brasil Hace unos años Llegaron A una gran Conclusión Una hermosa Conclusión Todos tenemos Que ser Discípulos Para aprender Y para recibir Pero también Misioneros Para compartir Y para dar Entonces el cristiano Acomplejado No puede ser El cristiano Del siglo XXI El cristiano El cristiano Acomplejado Finalmente Muere en su Soledad Y se convierte En espectador Impotente De como la sociedad Sigue unos Derroteros Completamente Desastrosos Porque ustedes Y yo Sabemos Que si falta Un verdadero Norte Si falta Una verdadera Claridad En la sociedad Y eso significa Principios Claros Valores Claros Si una sociedad No tiene unos Topes Unos límites Si una sociedad No es capaz De decir Esto No Se negocia Esa sociedad Está condenada A ponerle precio A todo Incluyendo Ponerle precio A los pedazos De los fetos Abortados Como hemos visto Con horror En las noticias Recientes Una sociedad Que le dejamos Una sociedad A la que nosotros Abandonamos De la que nosotros Los cristianos Desertamos Una sociedad A la que nosotros Dejamos En poder Simplemente De los manejos Y los intereses Políticos Y económicos Está en las garras De la codicia Está en las garras Del que tenga La billetera Más fuerte Está en las garras Del que pueda firmar El cheque más grande Y esa No es la sociedad Que ustedes Ni yo queremos Porque esa sociedad Se vuelve Sobre tus hijos Y se vuelve Sobre tus nietos Y los devora ¿Qué diferencia Hay Entre los demonios Que eran adorados Por los aztecas Que se alimentaban De sangre humana Y los demonios De codicia Que se alimentan De pedazos De feto humano Yo no veo Ninguna diferencia Y seguramente Es el mismo demonio En ambos casos Entonces El cristiano Tímido El cristiano Acomplejado El cristiano De la sonrisa Cómplice Ese cristiano Es una especie Triste Traidora Y en vía de extinción Vuelve a surgir La pregunta Entonces Lo que usted Quiere ¿Qué es? Que nos volvamos La inquisición Ahora que estamos Recordando a Santo Domingo Y yo vine aquí Con hábito parecido Al de un inquisidor Hace falta La capa negra Entonces ¿Usted qué quiere Padre? Que volvamos A la inquisición No La intolerancia Eso no fue Lo que aprendimos De Jesucristo Eso no fue Lo que aprendimos De Cristo No es La intolerancia Pero tampoco Es la cobardía Esas dos palabras Qué útiles Son esas dos palabras No A la Cobardía No A la Intolerancia Tiene que haber Un punto En el que Nosotros Podamos ser Cristianos De 24 horas Al día Y de todos Los lugares Nuestra fe No es un evento Privado Nuestra fe Es una realidad Que nos Acompaña Y que Impregna Todo lo que somos Entonces Finalmente Todas las Preguntas Y cuestionamientos Que he hecho Se resumen En este Solo punto No queremos Cristianos Cobardes Mediocres Acomplejados De esos De esos Que se van Acostumbrando Especialmente Desde la Universidad Y desde Los comienzos De su vida Laboral Se van Acostumbrando A esconderse Y a decir Si, si Yo pues Soy cristiano Si, si Si, si Más Menos Soy cristiano Pero yo no hago Nada Yo no me Me hago Nada Y yo no le hago Mal a la vida Cristianos Avergonzados De Jesús Parece que no han Leído ese texto Del evangelio De Lucas El que se Avergüence De mi Ante los Hombres Yo me Avergonzaré De el Ante mi Padre Del cielo Cobardes No, no No queremos Ser Pero tampoco Queremos ser Intolerantes O como a veces Se dice hoy Fundamentalistas Agresivos Esa tampoco Es nuestra idea ¿Cómo encontrar Ese punto? Bueno Gracias a Dios Pertenecemos A una institución Que no nació Hace 10 años Ni hace 15 Que no nació El siglo pasado Ni siquiera En este milenio 2000 Años De sabiduría Y de experiencia Nos preceden Y en esos 2000 años Parece que la iglesia Ha aprendido Muchas cosas De hecho Ya en la primera Evangelización En los Alboros mismos De la expansión De la fe Estas mismas Preguntas Tenían que Planteárselas Planteárselas Los creyentes A veces Creemos Que los problemas Que estamos Enfrentando Son completamente Nuevos Inesperados Inéditos Yo creo Yo creo que no Yo creo que Muchas De las situaciones Que nosotros Conocemos Y vivimos Son situaciones Que desde La primera Hora La fe Cristiana Ha tenido Que afrontar Yo Un poco Por el carisma De mi comunidad Y otro poco Por razones De historia Siento muy Cercano Al apóstol San Pablo Pienso mucho En él Pienso mucho En el mundo Que a él Le tocó vivir Y pienso Sobre todo Que había En ese corazón Cuando él Por ejemplo Toma el barco En Antioquía De Siria Toma un barco Junto con Bernabé Que era el que dirigía Esa primera misión Rumbo a la isla De Chipre A encontrar ¿Qué? Ese corazón Generoso Sabio Lleno de amor Lleno de valor A mí me atrae A mí me edifica Me cautiva Me pregunto Ese corazón ¿Qué tenía? Y entonces Me pongo a averiguar Cómo era el mundo El mundo De aquella época Era un mundo Preparado Para el Evangelio Dispuesto Al mensaje De tan Exigente Moral Que llevaba San Pablo Ese mundo Antiguo Tenía las mismas Y aún peores Plagas Que lo que nosotros Conocemos En nuestro tiempo En ese mundo Antiguo Había todo tipo De crueldades A mí me Me impacta La historia Y a todos Invito a que nos Volvamos Amigos Por no decir Fanáticos De la historia De verdad Que es maestra Mira por ejemplo Lo que existía En el mundo Antiguo Voy a mencionar Dos cosas Una que se parece Mucho A lo que pasa En nuestro tiempo Y otra Que no sucede Entre nosotros Por lo menos No de ese modo La que se parece A lo que sucede En nuestro tiempo Es el desprecio Por la vida De los niños Lo que nosotros Vivimos Particularmente Con el aborto Pero en el mundo Antiguo El aborto Como tal No se practicaba Con mucha frecuencia ¿Cuál era la razón? No había Las herramientas No había Las drogas Para sacar Un bebé vivo Del vientre De una mujer Sin producir O una hemorragia Imparable O una infección Fatal Así que el aborto No era frecuente En el mundo antiguo Lo que si era frecuente Era dejar Que el niño Creciera Dejar que naciera Y desecharlo En el fondo Es lo mismo Es el mismo Desprecio A la vida humana Lo mismo No hace mucho Se descubrió En Roma En una de esas Excavaciones Se descubrió Lo que al principio Parecía un cementerio Pero con la característica De que solo había Multitud de Pequeños Huesos 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 De bebés Y entonces Viene El interrogante ¿Por qué están Todos estos huesos Aquí? Cuando se ponen A reconstruir El mapa De lo que era La Roma Antigua La respuesta Llega Y es horrorosa En ese lugar Quedaba Una de las Principales Cloacas De la antigua Roma Es decir Era El lugar Donde Desembocaban Lo que nosotros Llamamos Alcantarillas Cloacas Esos bebés Estaban ahí Porque los habían Arrojado En una Reconstrucción Más detallada Del mapa De Roma Se descubre Que en el Recorrido De una De esas Alcantarillas Estaba Uno de los Más Conocidos Prostíbulos De esa Enorme Ciudad Ahora El cuadro Aparece Claro Roma Con un Inmenso Prostíbulo Aquellas Mujeres Hacían hasta Lo imposible Por evitar El embarazo Según La sabiduría Y las Supersticiones De aquel Tiempo Pero si Una de ellas Quedaba Embarazada No se Hacía Un aborto Porque ya Sabemos Que eso Equivalía A un Suicidio Dejaba Que el Embarazo Prosperara Daba Luz A la Criatura Y la Arrojaba A la Cloaca Para que Muriera No hay Mucha Diferencia Con el Tema Del Aborto Nuestros Días No hay Mucha Diferencia Si Pensamos En esos Bebés De tan Corta Vida Que apenas Pudieron Aspirar Por un Instante El Aire Y luego Se hundieron En la Noche Espantosa Y Edionda De una Cloaca No es Muy Distinto A lo Que sucede En el Aborto En nuestro Tiempo En ambos Casos El Niño Se ha Convertido En un Estorbo El Niño Se ha Convertido En algo Inútil Y hay Que Desocuparlo Hay Que Quitarlo Y eso Es lo Que se Logra En el Tiempo De Ellos A través Del Desecho Del Bebé En el Tiempo Nuestro A toda Costa Quieren Imponer La Industria Del Aborto Porque Eso Es Industria Del Aborto La Quieren Imponer En todos Nuestros Países La Razón Es Muy Sencilla Una Vez Que El Aborto Queda Entre Comillas Consagrado Como Un Derecho Fíjate Que abuso Del lenguaje Como Un Derecho De la Mujer Y En esa Propagación De Semejante Derecho Espurio Está De Lleno Están De Lleno Una Seria De Instituciones Entre Las Cuales Últimamente Destaca Para Vergüenza Nuestra Amnistía Internacional Bueno Una vez Que el Aborto Queda Consagrado Como Un Derecho El Estado Tiene Que Responder Para Que Ese Derecho Se Respete A Las Mujeres Y Para Que Ese Derecho Se Respete A Las Mujeres Tiene Que Haber Abortuarios Porque Una Mujer No Por El Hecho De Ser Pobre Va Acarecer Del Derecho De Abortar Entonces ¿Quién Termina Pagando Los Abortos? Lo Mismo Que Sucede Parcialmente En Países Como Estados Unidos O Como España Allí Donde El Aborto Queda Consagrado Como Un Derecho Los Impuestos De Todos Pagan El Asesinato De Esos Bebes Ese Es El Negocio Por Supuesto Es Un Negocio De Millones De Millones De Millones De Dólares Entonces En Eso El Mundo Antiguo No Es Demasiado Distinto Del Mundo Nuestro En Otras Cosas El Mundo Antiguo Era Todavía Más Cruel Una De Las Penas A Las Que Eran Sometidos Los Derrotados En Batalla Por Ejemplo Cuando Las Legiones Romanas Querían Imponer Su Dominio Sobre Una Determinada Región Y El Ejército Del Lugar Se Oponía Pero Finalmente Sucumbía Frente Al Poder De Los Romanos Había Numerosos Prisioneros Algunos Algunos De Ellos Eran Condenados A Los Castigos Más Brutales Y Absurdos Pero Pensando En No Perder Esa Fuerza Física Algunos Por Ejemplo Eran Condenados Lo Que Se Llamaba A Las Minas Y Que Es Condenar A Las Minas Eran Seres Humanos Enterrados En Vida Literalmente Les ponían Una Cadena Que Ya No Se Iba A Abrir Más Esa Cadena Quedaba Fija A Una Columna Pared Lo Que Fuera Ese Ser Humano Iba A Trabajar Y A Trabajar A Sacar Las Piedras Preciosas O La Cal Despedazando Sus Manos A Sacar Los Insumos Que Requería El Imperio Después De El Pobre Desgraciado Moría Y Esa Era Su Propia Tumba Esos Niveles De Barbarie Existían En La Época Del Apóstol San Pablo Otros Niveles De Barbarie Como Lo Que He Dicho Del Aborto Existían En Esa Época Y Quieren Tomar Fuerza En Nuestra Época Con Ese Precedente Yo Vuelvo A Mi Pregunta Y Esta Vez La Pregunta Debemos Vivir Nosotros Nuestra Fe Cristiana Que Debemos Hacer No Debemos Caer En La Cobardía Que Termina Haciendo El Suicidio Colectivo De La Fe En La Sociedad Tampoco Debemos Caer En La Tolerancia En La Intolerancia Que Significa Una Traición También Al Mensaje De Cristo Porque La Fe No Va Chegar Por Esa Clase De Imposición Violenta Así Esa Imposición Venga Del Estado Suponiendo Un Estado Confesional Entonces ¿Qué Respuesta Me Da San Pablo? Si Pablo Nos Da Una Respuesta Y En Esa Respuesta Hay Mucho Que Podemos Aprender Quiero Compartir Con Ustedes Este Hermoso Texto Que Se En La Carta A Los Colosenses Entre Muchos Textos Y Yo Creo Que Es Una Verdadera Hoja De Ruta Para Mostrarnos Dos Cosas Primero Cómo Evitar El Monstruo De La Cobardía Y El Monstruo De La Intolerancia No Debemos Caer En Ninguna De Esas Dos Cómo Navegar En Ese Estrecho Eso Nos Lo Ayuda A Responder El Pasaje Que Voy A Leer En Un Instante Pero Ese Pasaje Nos Ayuda Para Otra Cosa Nos Ayuda Para Descubrir El Inmenso Bien La Inmenza Riqueza Humana Y Espiritual Que Nuestra Fe Le Puede Dar A La Sociedad En La Que Vivimos Precisamente Para Que Dejemos De Ser Acomplejados Necesitamos Redescubrir Cuáles Son Los Inmensos Bienes Que Nuestra Fe Le Trae A La Sociedad Si Somos Coherentes Si Vivimos Lo Que Predicamos Y Lo Que Creemos Bueno Dice El Pasaje Correspondiente De La Carta A Los Colosenses Capítulo Tercero Si Han Resucitado Con Cristo Busquen Las Cosas De Arriba Donde Cristo Está Sentado A La Derecha De Dios El Primer Llamado Del Apóstol Es Apunta Alto Alto Crece Mejórate Súperate Me Gusta Me Gusta Eso El Primer Llamado Para El Cristiano No Has Llegado A Tu Potencial Hay Más Mira Bien Alto Y Crece Si Preocúpense Por Las Cosas De Arriba No Por Las De La Tierra Pues Han Muerto Y Su Vida Está Ahora Escondida Con Cristo En Dios Estos Dos Versículos El Segundo Y Tercero Dan Para Toda Una Meditación De Retiro Espiritual Pero Por Hoy Los Vamos A Dejar Solamente Así En Su Eco Sencillo Luego Viene El Versículo Cuarto Cuando Se Manifieste El Que Es Nuestra Vida También Ustedes Se Verán Con Él En La Gloria Por Tanto Ya Nos Contó De Donde Venimos De Quién Somos A Quién Esperamos Ya Elevó El Corazón De Sus Ollentes Y Ahora Nos Dice Pablo En El Versículo Quinto Hagan 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 Morir En Ustedes Lo Que Es Terrenal Es decir Libertinaje Impureza Pasión Desordenada Malos Deseos Amor Al Dinero Que Es Una Manera De Servir A Los Ídolos Eso Es Colosenses Capítulo 3 Versículo 5 Y Ahí Está El Centro Del Mensaje Que Quisiera Compartir Que Quiero Compartir Con Ustedes Mira Hagan Morir Libertinaje Impureza Pasión Desordenada Malos Deseos Amor Al Dinero Te Imaginas A ver Hagamos El Ejercicio De Imaginación Te Imaginas Una Sociedad En La Que Esto Sucede Piensa Que Pasa En Una Sociedad En Una Sociedad Y Esa Sociedad Perfectamente Puede Ser Panamá Como Testimonio Como Ejemplo Valiente Para El Mundo Panamá Piensa En Una Sociedad Piensa En Tu Lugar De Origen Piensa En Tu Ciudad Piensa En Tu Familia De Que Quiere Liberarnos Este Gran Predicador De Que Quiere Liberarnos San Pablo Nos Quiere Ver Libres De Lo Siguiente Libertinaje Impureza Pasión Desordenada Malos Deseos Codicia Amor Al Dinero Y Ahora Yo Tengo Una Pregunta Los Desastres Que Han Pasado Y Que Pasan En Tu Familia Y En Mi Familia No Será Que Tienen Que Tienen Ver con Esto Los Desastres En Que A veces Vemos Que Caen Nuestros Políticos No Tienen Nada Que Ver con Esto Vuelvo A leer Libertinaje Impureza Pasión Desordenada Malos Deseos Amor Al Dinero Yo Veo Que Una Sociedad Que No Se Libera De Estas Placas Las Padece O Sea Que Si Nosotros Le Hacemos Caso A Nuestra Fe Cristiana Si Nosotros Buscamos Los Tesoros Que Están Más Allá De Tal Modo Que Seamos Dueños Y No Esclavos De Las Cosas Si Nosotros Empezamos O Mejor Digo Si Volvemos Hacer Dueños De Las Cosas No Servidores De Las Cosas Si Nosotros Precisamente Porque Anhelamos Los Bienes Superiores No Somos Esclavos De Los Bienes Inferiores Si Nosotros Somos Así Libres Imagínate El Bien Para Tu Familia Imagínate El La Sociedad Hagan Morir En Ustedes Lo Que Es Serrenal Y Viene Toda Esa Lista Yo Digo Esto Esto Es Lo Que Estamos Padeciendo Esto Es Lo Que Estamos Padeciendo Hoy Hoy Habla De Otras Palabras No Por Ejemplo La Palabra Corrupción Pero La Palabra Corrupción Además De Ser La Descripción De Un Estado De Cosas Que Más Nos Dice La Pregunta No Es Si Hay O No Hay Corrupción La Pregunta Es Por Qué Por Qué Porque Hay Personas Que Tienen Grandes Fortunas Inmensas Fortunas Y Se Venden Y Firman Un Contrato Tramposo Para Llenar Todavía Más Sus Cuentas Por Qué No Se Estacian Nunca Por Qué No Pueden Hacerle Un Favor Al Pueblo Si No Se Les Da Una Tajada Por Qué Porque Falta Esto Porque No Hemos Hecho Morir El Libertinaje La Impureza La Pasión Desordenada Los Malos Deseos Y La Codicia Date Cuenta De Que La Fe Cristiana Tiene Una Repercusión Inmediata Ustedes Saben Lo Que Sucede En Mi País Somos Países Vecinos Países Hermanos Todos los Días Una y otra Vez Es Fatigoso Leer las Noticias Y Encontrarse Otra vez Otra vez La corrupción Otra vez Pero La Tal Palabrita La Tal Palabrita Corrupción No Dice Nada La Palabra Corrupción No Dice Nada Lo Que Tenemos Que Preguntarnos Es Por Que Se Llega Eso Por Que Pasar Eso Por Que Por Que Tantos Hogares Felices Y Por Que Tantos Jóvenes Que Podrían Tener Hogares Maravillosos No Los Tienen Bueno Si Te Sirve De Algo Hay Una Cosa Que Se Hama La Biblia Y En La Biblia Hay Un Libro Que Se Hama La Carta A Los Colosenses Vete Al Capítulo Tercero Versículo Quinto Ahí Dice San Pablo Hay Que Hacer Morir El Bertinata Si Un Jovem Está Acostumbrado A Que Puede Tener Una Novia Oficial Y Luego Tres Consuelos Sucursales Si Un Muchacho Está Acostumbrado A Eso Eso Se Llama Libertinar Y Nosotros Le Podemos Pedir A Dios Que Nos Bendiga Pero No Debemos Pedirle A Dios Magia Y Si Ese Mismo Muchacho Hace Una Ceremonia Muy Elegante Y En Esa Ceremonia Elegantísima Se Casa Y Dice El Sacerdote O El Obispo Lo Que Dios Ha Unido Que No Lo Separe El Hombre Todo Se Ve Muy Solemne De Gran Recepción Miles Y Miles De Dólares Pero ¿Cómo Está Ese Corazón? La Fiesta Estuvo Buenísima La Comida Excelente La Orquesta No Se Puede Pedir Mejor El Sermón Del Padre Si Bueno Bueno Eso si Se Podía Pedir Más Pero Bueno Pregunta Y El Corazón El Corazón De Ese Tipo El Corazón De Ese Tipo No Se Ha Desprendido Del Divertinar Se Está Cazando Pero En el Día Mismo En el Que Se Está Cazando Es Un Divertino Se Está Cazando Pero En el Día Mismo En el Que Se Está Cazando Está Pensando Antes Tenía Novia Oficial Y Unas Socursales Ahora Tendré Esposa Y Unas Amantes Y Es Donde Termina Termina En la Desgracia Y En la Infelicidad De Una Mujer De Unos Hijos Y De El Mismo Por Eso Digo Yo La Fe Tiene O No Tiene Que Ver Con La Sociedad Y La Respuesta Es Obvia Solamente Si nosotros Hacemos Caso A Estas Exhortaciones Y Otras Parecidas Nuestra Vida Empieza A Cambiar Nos Dice San Pablo Tales Cosas Atraen Los Castigos De Dios Ustedes Le está Escribiendo A los Fieles Cristianos De Colosas Gente Criada En el Paganismo Gente Que Prácticas De Desechar Niños Recién Nacidos Eso Se Llamaba Exponerlos Ese era el Nombre Que Tenían Niños Expósitos Bueno San Pablo Les escribe A los Cristianos De Colosas Y Les Dice Versículo 7 Ustedes Siguieron Un Tiempo Ese Camino Y Su Vida Era Es decir Libertinos Infieles Codiciosos Crueles Y ¿Sabes Una Cosa? La Gente De Aquel Tiempo Consideraba Que Todo Eso Era Normal Todo Es Normal Normal Y Así También Nos Quieren Acostumbrar A Nos Quieren Lavar El Cerebro Para Que Nos Nos Aprendamos A Decir Amén Amén Habrá Aborto Gratuito Para Todos Amén 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 Eso es lo que Quiere Que Digamos Amén Se Podrá Casar Un Hombre Y Una Mujer Dos Hombres O Dos Mujeres Se Podrá Casar Cualquier Persona Animal O Cosa Amén Amén Eso es lo que Quieren Quieren Domesticarnos Porque el mundo pagano Era un mundo Domesticado Y Domesticado Quiere decir Un mundo Que se había Acostumbrado A pensar Eso es lo Normal No hay nada Que se pueda Hacer Siempre Ha sido Así Esa es la Naturaleza Humana Esa fue La ley Que aprobaron Ahí es donde Entra nuestra Fe Nuestra Fe está Por encima De las Leyes Aprobadas Nuestra Fe Está Por encima De las Leyes Aprobadas Y por Aprobar El Matrimonio No empieza A existir Cuando una Corte Suprema De Justicia Dice Cómo Es El Matrimonio Nuestra Fe No depende De las Leyes Aprobadas Nuestra Fe Es una Instancia Crítica Independiente Capaz De ser Fermento De una Sociedad Cristo Dijo Ustedes Son sal De la Tierra Ustedes Son luz Del mundo Cristo Dijo Ustedes Son fermento En la Masa Si somos Fermento En la Masa Tenemos Que ser Capaces De ser Distintos Tenemos Que ser Capaces De mantener Nuestro Sabor Sabor De Cristo Que tiene Tanta Alegría Que tiene Tanto Para Darnos Y yo Estoy Seguro Que muchos Hogares Felices Y muchas Religiosas Felices Y muchos Sacerdotes Felices Podemos Dar Testimonio De Esos Y si Hay Aquí Hogares Felices Porque Son De Cristo Yo Pido Que Esas Personas Ustedes Si hay Aquí Hogares Felices Los Del Hogar Feliz Denle Un Aplauso A Cristo Si Mis Hermanos La propuesta De Cristo Funciona El Evangelio De Cristo Funciona Y Funciona Para la Persona Funciona Para la Pareja Funciona Para la Familia De esto Va a hablar Nuestro Querido Padre Linero En la Segunda Parte De esta Reunión Más Específicamente Sobre la Familia El Evangelio Funciona El Evangelio Funciona En la Familia El Evangelio Funciona En la Sociedad Sigue San Pablo Y nos Dice Ustedes Siguieron Un Tiempo Ese Camino Su Vida Era Así Ahora Rechazan Todo Eso Ira Arrebatos Malas Intenciones Ofensas Palabras Malas Que se Puedan Decir Que Interesante Que San Pablo Considera Que la Primera Renovación Nuestra Está En el Corazón Y en Las Palabras Lava Tu Corazón En la Sangre De Cristo Lava Tus Palabras En la Confesión De La Fe Verdad Si Tu Corazón Está Limpio Si En Tu Corazón Está La Luz Del Señor Y Si En Tu Boca Está La Sabiduría De Su Palabra Ya De Ahí En Adelante Lo Demás Sigue Curiosamente Hay Estudios Interesantes De Psicología Que Muestran Cómo Nosotros Los Seres Humanos Obramos Como Dice La Biblia Siempre Pasamos Del Pensamiento A La Palabra De La Palabra Al Proyecto Del Proyecto A La Obra Siempre Es decir Que cuando San Pablo Nos dice Que rechacemos Lo interior Esas malas pasiones Ese libertinaje Esa ira incontenible Y que limpiemos Nuestras palabras Nos está dando Los dos Primeros Pasos Para que La Sociedad Llega a ser Algo Diferente No Se Mientan Unos A otros Que es lo que Más Le duele Al Pueblo Cuál es El dolor Más Grande Del Pueblo Cuando Ve El Mal Ejemplo De un Sacerdote O La Corrupción De un Político Lo Que Más Les duele Es La Mentira La Mentira ¿Por Qué Nos Engañaste Tanto Tiempo Pero Pablo Propone Algo Bien Diferente No Cementan Unos A otros Ustedes Se Despojaron Del Hombre Viejo Y De Sus Vicios Se Revistieron Del Hombre Nuevo Que No Cesa De Renovarse A Imagen De Su Creador Hasta Alcanzar El Perfecto Conocimiento Ustedes Pueden Volver Sobre Este Texto Recuerden De Donde Lo He Tomado Carta Los Conocer Capítulo 3 Los Primeros Diez Versículos Entonces Ya Tenemos Una Respuesta Interesante A la Cual Solo Habrá Que Agregar Un Poco Más La Respuesta Interesante Es Nuestra Fe Es Fermento En La Masa Nuestra Fe No Es Para Que La Es Contamos Y El Bien Que Nosotros Los Cristianos Podemos Darle A Nuestra Sociedad Es Inmenso Nada Más Piensa Y te lo Digo Por Última Vez Nada Más Piensa Lo Que Es Liberar A La Sociedad Del Vertinaje De Malas Pasiones De Idolatría Del Dinero Y De Tanta Pero Tanta Pero Tanta Mentira Piensa Lo Que Eso Significa Y Ahí Descubrirás Lo Que La Fe Puede Lograr En Una Sociedad Nos Falta Solo Un Pequeño Detalle Un Pequeño Punto Ya Nos Damos Cuenta Que No Podemos Caer En La Cobardía De Los Cristianos Acompletados Mi Fe La Tengo Que Hacer Paler En Todas Partes Nos Enseñará El Apóstol San Pedro Con Respeto Y En Buena Conciencia Obviamente Pero Nuestra Fe Funciona Nuestra Fe Real Nuestra Fe Produce Fruto ¿Cómo Evitamos Caer En El Otro Extremo En El Extremo De La Intolerancia Bueno Si tú Miras El Pasaje Que Hemos Reflexionado Te Das Cuenta Que Todo Lo Que Nosotros Somos Todo Lo Hemos Recibido Todo Lo Hemos Recibido La Conciencia El Recuerdo Claro De Que Todo Hemos Recibido Es decir Que Todo Es Gracia Todo Ha Sido Misericordia La Conciencia De Que Todo Es Misericordia Impide Que Nosotros Vayamos A Imponer Sobre Los Demás Simplemente Nuestras Ideas El Papa Juan Pablo Segundo Dio Una Respuesta Más Concisa A La Pregunta Que Yo He He Dice En Su Documento Redentor Inicio Que Se Suele Traducir La Misión De Cristo Redentor Dice El Papa Juan Pablo Segundo Nosotros No Tenemos El Derecho De Imponer Nuestra Fe Grandioso Que un Papa Lo diga así Con toda Claridad No Tenemos El Derecho De Imponer Nuestra Fe Pero Si Tenemos El Derecho Incluso El Deber De Ofrecer Lo Que Creemos De Ofrecer Nuestra Fe Entonces Lo No Es No Es Ser Acompletados Cobardes Nada Necesitamos Jóvenes Jóvenes Capaces De No Esconder Su Fe Cuando Les Estén Dando La Clase De Física Pura Cuando Les Estén Dando La Clase De Filosofía Antigua O Moderna Necesitamos Jóvenes Que Cuando Se Estén Repasando La Historia De Nuestro País Cuando La Historia De Panamá Aparezca Sean Jóvenes Capaces De Decir Un Momento Que La Fe Aquí Tuvo Mucho Que Ver Jóvenes Palientes Jóvenes Capaces De Decir Creo En Cristo Pasa Algo Necesitamos Esos Jóvenes Necesitamos Funcionarios Que Sean Capaces De Decir El Día Que Juré Sobre Una Biblia No Estaba Haciendo Un Acto De Teatro Yo Creo En Esa Palabra Esa Palabra Dirige Mi Vida Yo Creo En Ella Entonces Cobardiano Pero No Vamos A Caer En Intolerancia Vamos A Ofrecer Con Amor Lo Que Hemos Recibido Con Amor Y Por Supuesto Los Primeros Espacios Para Hacer Este Ofrecimiento De Amor Son Los Espacios Que Ya Tú Conoces Si Tú Tienes Una Clase Estás Estudiando Tus Compañeros De Clase Son El Medio Natural Donde Vas A Ofrecer Tu Fe Sin Arrogancia Sin Petulancia Sin Agresividad Con Gozo Porque El Que Conoce A Cristo Conoce Lo Que Es Gozo Con Gozo Con Alegría En Buena Conciencia Con Gran Coherencia Y De ese Modo Evitamos Esos Dos Extremos Nuestra Fe Tiene Un Valor Que No Es Solamente Personal Y Privado Tiene Un Valor Que Es Comunitario Social Y Público Y Tenemos Que Defender La Presencia Pública De Nuestra Fe La Fe No Es Una Cosa Para Avergonzarse Ir Corriendo A Esconderse En La Sacristía No 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 La Fe Es un Bien Privado Es un Bien Público Va Desde La Intimidad Del Lecho Conyugal Como Dice La Carta A Los Hebreos Desde La Intimidad Del Lecho Conyugal Hasta Las Azoteas Y Las Plazas Como Dijo Jesucristo Nuestra Fe No Es Para Esconder Pero Siempre Siempre Desde La Unidad Desde La Alegría Y Yo Que Los Elegí A Ustedes Les Invito A Que Nos Dejemos Envolver Por Esa Certeza De Amor Les Invito A Que Sintamos El Gozo De Ser La Iglesia De Cristo Les Invito A Que Sintamos El Gozo De Sabernos Alcanzados Por Su Amor Como Dice San Pablo En La Carta A Los Filipenses Les Invito A Que Desde Esa Alegría Hagamos Como Si Este Fuera Un Inmenso Retiro Espiritual Que Lo Es En Cierto Sentido Hagamos Hoy El Propósito Como Voy A Abrirle Caminos A La Sonrisa Y Al Abrazo De Cristo Para Mi Gente La Que Tengo Cerca Con Ese Sentimiento Ahora Te Voy A Invitar A Que Allí Donde Te Encuentras Te Unas A Una Sencilla Oración Una Sencilla Oración Vamos Venir al Señor En este Momento Por Nuestra Iglesia Particular Aquí De La Arquidiócesis Y De Todo Panamá Vamos A Hacer Una Oración Sencilla Pero Sentida Para Que Nosotros Recibamos Esa Gracia De Valorar Nuestra Fe Vivirla Y Dar Testimonio De Ella De Un modo Creíble Precisamente Por La Sencillez Por El Gozo Por La Humildad Y Por La Coherencia Padre Celestial En el Nombre De Tu Amado Hijo Jesucristo Queremos Pedirte Que Envíes La Gracia Del Divino Espíritu Sobre Nosotros Escucha Escucha Intercesión De María Santísima A Quien Invocamos Con Ese Precioso Nombre La Antigua La Desde Siempre La Del Principio La Gran Perifina Que Acompañaba A Este Pueblo Panameño En Todos Sus Avatares En Todos Sus Azares Envíanos El Procío De Tu Espíritu Señor Como dice Aquella Canción Enamóranos De Ti Danos La Certeza O Renuevan Nosotros La Certeza De Ser Tus Hijos Amados Aquellos En Quienes Tú Puedes Decir Que Tienes Tu Complacencia Derrama Sobre Nosotros Esa Alegría Del Espíritu Santo A Señor Que Podamos Sentir El Gozo De Tener Hermanos Y Hermanas Que Creen Con Nosotros Y Como Nosotros No Estamos Solos Somos Muchos Los que Hemos Recibido El Testimonio Del Amor De Cristo Somos Muchos Los que Hemos Nacido En Las Aguas De La Fuente Bautismal En Nuestras Distintas Parroquias Somos Muchos Los que Hemos Recibido La Bendición De Nuestro Obispo El Día De La Confirmación Y Somos Muchos Sobre Todo Eso Muchos Los que Conocemos La Hermosa Y Dulce Experiencia De Alimentarnos De Un mismo Pano Somos Muchos Señor Con Con Esa Gracias Del Espíritu Así Lleguemos A Ser Testigos Testigos Creíbles Testigos Gozosos Testigos Coherentes Invade Con El Amable Diluvio De Tu Amor Invade Invade Con Ese Suave Diluvio La Habitación De Los Esposos Para Que Sepan Amarse Con Respeto Con Ternura Y Sobre Todo Con Fidelidad Invade Con Ese Diluvio Precioso De Amor Nuestros Hogares Para Que Sean Primeras Escuelas De Humanidad Las Primeras Y Mejores Catequeses Han De Recibirse Ahí En La Casa De Labios Del Papá De Labios De La Mamá Llena Señor Nuestros Hogares Llénalos Llénalos Con La Presencia De Tu Espíritu Para Que Aprendamos Las Lecciones Fundamentales La Honradez El Respeto La Acogida El Perdón La Capacidad De Ayudarnos Unos A Otros Y Luego Que Ese Amor Alcance También Nuestros Colegios Muy Particularmente Aquellos Que Son Regentados Por Religiosos O Religiosas Que En Esos Colegios Se Pueda Experimentar De Manera Viva Práctica Concreta Como Nuestra Mente Se Abre Al Mismo Tiempo A Los Misterios De La Ciencia Y A Los Misterios De La Fe Permite Señor Que Cada Institución Católica Pueda Servir De Eco Precioso De Tu Evangelio Que Sea Un Lugar Un Recinto Donde Se Pueda Vivir Tu Evangelio Y Que De Esas Escuelas Y Universidades Salgan Los Nuevos Valientes Los Nuevos Urgidos Segados Por Tu Amor Felices De Ser Tuyos Jesús Que Esos Nuevos Valientes Sean Capaces De Entrar Al Laboratorio Y Ponerse Su Vaca Blanca De Investigadores Sin Quitarse El Vestido Blanco Del Bautismo Permite Señor Que Esos Nuevos Jóvenes Hombres Y Mujeres Y También Los Que No Somos Tan Móvenes Urgidos Por Tu Espíritu Podamos Llegar A Cada Espacio Nuestro Aquí Habrá Señor Aquí Habrá De Aquellos Que Tienen Que Entrar En El Senado En El Congreso En El Parlamento Aquí Están Los Que Tendrán Un Día Que Decidir Cómo Se Hace Justicia Aquí Están Los Que Van A Escribir La Literatura Del Siglo 21 Aquí Están Los Que Van A Hacer Las Investigaciones En Biología Y Si No Está Tu Espíritu En Nosotros Que Codicias Dirigirán Las Mentes De Esos Científicos Que Codicias Penales Llenarán Los Corazones De Esos Jueces Jesús Necesitamos Tu Espíritu Necesitamos Tu Gracia Bendita Necesitamos El Poder De Tu Amor Jesús En Ti Nada Somos Llénanos De Ese Espíritu Llena También Del Poder De Tu Espíritu Aquellos Jóvenes Hombres Y Mujeres Que En Este Momento Se Están Planteando Y Por Que No Me Entrego Del Todo A Ese Señor Jesucristo Si Aquí También Hay Unos Cuantos Valientes Que Hoy Se Acercarán A Monseñor José Domingo Ulloa Y A Nuestros Demás Obispos Para Decirles Yo Quiero Un Día Poder Ser Dil Como Usted Está Siendo Yo Quiero Un Jesús Regálanos Este Espíritu Regálanos Esa Unción Y Que El Mundo Comprenda Que La Religión No Es Un Club De Unos Ojos Sino Una Buena Noticia Para Todos Digamos Juntos La Oración De Los Hijos De Dios Padre Nuestro Que Estás En El Santificado Sea Tu Nombre Venga A Nosotros Tu Reino Háganse Tu Voluntad En La Tierra Como En El Cielo Danos Hoy Nuestro Pan De Cada Día Perdona Nuestras Ofensas Como También Nosotros Perdonamos A Los Que Nos Ofenden No Nos Dejes Caer En Tentación Y Líbranos Del Mal